Nos hemos enfrascado en buscar las respuestas a todas las cosas Comenzamos a vivir creyendo que todo será color de rosas Hemos aprendido a entender y hemos olvidado como sentir Que me importa tu grito, tu llanto, tu queja si yo estoy feliz Te has sentado en la oscuridad a llorar Te has enfermado con tanta maldad Tic-tac, suena el reloj, tu tiempo se está acabando Tratas de escapar de la oscuridad, pero sus cadenas te están jalando Buscas la perfección en un mundo contaminado Con tu amor puedes vencer al mal De la tierra somos y a la tierra volvemos El tiempo pasa y más, me voy descomponiendo El rico se come al pobre en su diario vivir Pero olvida que el mismo destino va a sufrir Luchar por los derechos de la locura y el descontrol total Si eres parte de mi familia, porque con tus manos mi corazón romperás Te has sentado en la oscuridad a llorar Te has enfermado con tanta maldad Tic-tac, suena el reloj, tu tiempo se está acabando Tratas de escapar de la oscuridad, pero sus cadenas te están jalando Buscas la perfección en un mundo contaminado Con tu amor puedes vencer ¡Despierta! Despierta, vuelve a respirar Olvida toda tu maldad Se quedó atrás En el fondo del mar Despierta, vuelve a comenzar Otra ayuda de la necesidad El que a tu lado está Hoy tú puedes salvar Tic-tac, suena el reloj, tu tiempo se está acabando Tratas de escapar de la oscuridad, pero sus cadenas te están jalando Buscas la perfección en un mundo contaminado Con tu amor puedes vencer Al mar Tic-tac, suena el reloj, tu tiempo se está acabando Tic-tac, suena el reloj, tu tiempo se está acabando